Hoy conoceremos los servicios de fisioterapia que ofrece el Hotel Marisol. Veremos cómo se ha tratado en el cine las donaciones y trasplantes de órganos. Visitaremos un hotel con habitaciones para usuarios de sillas de ruedas. Y no se pierdan nuestro Zapping, seguro que les sorprenderá. Es la hora. Pongámonos en donación. Manda el alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón. Como una simiente que da la gente, vives en mí. Vives que van viniendo de año en año, siempre te sientes como que bien, ¿no? Les gusta el tratamiento que aquí les damos, no solo por el hotel, porque está completamente adaptado. Que principalmente vienen por ello, pero sí que repiten también en terapia y van probando diferentes cosas. Ten en cuenta que aquí la gente viene principalmente de vacaciones. También tenemos pacientes que vienen del exterior, pero principalmente vienen de vacaciones. Entonces sí, están mucho más relajados. Pueden esperar aquí, no tienen que... pueden estar en la piscina, tomándose algo en la cafetería. No tienen por qué estar ahí esperando en una sala de espera como puede ser en cualquier otro sitio. Aquí ofrecemos servicios de fisioterapia, masaje, osteopatía, quiropráctica también. Hasta después más de spa y wellness, tipo masajes de miel, masaje de chocolate, ¿no? Más cosas relajantes, no tanto terapéuticas, pero sí relajantes. Tenemos también una terraza en el octavo piso arriba. Ahí se puede disfrutar de un baño de rosas, baños de aceites esenciales, incluso hacer el masaje en la misma terraza, con las vistas a todo el mar y la bahía aquí de los cristianos. Y es un poco diferente eso. Los niños, normalmente, no, si uno te lo ha adaptado para sillas de ruedas, suelen venir sobre todo pacientes neurológicos. Y niños con paresis cerebral o problemas al nacer, tipo hipoxia, tienen muy diferentes patologías, muchas diferentes. Y ahora justo habéis venido que estamos haciendo un campamento para niños en silla de ruedas, donde les enseñan a manejar la silla de ruedas y para que se les envuelvan sin problemas, con todos los, en casa, con la silla, en todos los sitios. Suele venir, más tipo de adulto, el ayudante, por así decirlo, el asistente de las personas que vienen con la discapacidad. Y ahí te puedes encontrar de todo, desde dolores de espaldas generales, lumbalgias o cervicalgias, es lo más común, dolor de hombro, mucho por todos los transfer que realizan al juego del día con las personas a las que ayudan. Pero también desde fracturas de cadera, rodilla, todo. En realidad ahí el ámbito que tratamos es todo. Principalmente es la tercera edad, la gente que más te manda el servicio, por lo que hemos dicho, porque el hotel está completamente adaptado para la silla de ruedas y ahí ya sí que tenemos desde hemiplegias, tetraparexias, cualquier tipo de enfermedad neurológica. Y también hay que decir que principalmente lo que más tenemos es esclerosis múltiple, que sí, es la llamada enfermedad del adulto joven. Y eso también lo podríamos meter en el segundo rango de edad, pero avanza en el tiempo. Entonces vienen desde los 30, 35 años que puede empezar la enfermedad hasta 60, 70. Ten en cuenta que se pegan la mayor parte del día sentados en esa silla de ruedas y no tienen la posición correcta. Es como el que está trabajando en una oficina y no se sienta correctamente. Pues empieza a dolerle no solo sus problemas que ya vienen, sino el cuello, los hombros, toda la espalda. Si no estás correctamente posicionado en la silla, luego empiezan a aparecer problemas secundarios a eso que incluso pueden molestar más que el principal problema. Sí, sí que es bueno, depende del tipo de estiramiento, porque hay estiramientos que sí que son buenos para antes de hacer ejercicio y otros que no lo son tanto. Pero bueno, empezar sobre todo suave, no querer hacer en un día lo que no hemos hecho en los 11 meses anteriores del año y tomárselo con calma. Y aquí tenemos también, disponemos de un gimnasio, una sala de fitness. Y lo bueno que siempre hay un fisioterapeuta, un terapeuta del deporte allí. Entonces, digamos que ahí te ayuda un poquito. Que aquí está un poco controlada la gente para que tampoco, si ves que alguno se pasa un poco y hace demasiado, le puedes decir, mira, dar unos pequeños consejitos. Pues mira, aquí está mi compañera María. Tiene ya casi 20 años de experiencia aquí en el centro. Y después estoy yo también, tenemos una secretaria, pero que también es enfermera. Nuestra jefa, la señora Baum, que es fisioterapeuta también. Y luego suelen venir gente de Alemania o de Finlandia a hacer prácticas aquí también. Vienen dos, tres meses y realizan sus prácticas de fisioterapia. Normalmente son del último año de la carrera, así que vienen bastante preparados con los conocimientos. Con bastantes conocimientos. Comparte tu historia con nosotros. Escríbanos un mail a donaccion arroba tvcanaria punto tv. Bienvenidos a un nuevo apartado dentro de este programa de Donaccion, donde vamos a introducir un apartado un poco más lúdico dentro de los diferentes temas que se suelen tratar. En esta ocasión, pues vamos a acercarnos al mundo de la medicina desde una perspectiva diferente, desde el mundo del cine. Para empezar con este apartado, hemos considerado que un buen tema podría ser los trasplantes y cuál ha sido su visión a lo largo de la historia del cine. Una visión que no siempre ha sido muy positiva y que por regla general ha estado marcada por un género en concreto, el género fantástico. Para empezar con este tema, nos tenemos que trasladar a un periodo anterior al nacimiento del cinematógrafo. Tenemos que trasladarnos a principios del siglo XIX a 1818 y la presentación de la obra Frankenstein de la escritora Mary Shelley. En esta obra se hacía referencia al término del mal cosido al mal, esa idea de la unión de diferentes cuerpos a través del experimento del doctor Frankenstein para crear vida. Esa idea también de sentirse estar por encima de Dios, de atravesar las fronteras de la naturaleza y que también contraen una maldición. La maldición de que todo aquel que recibe esos nuevos órganos también trae consigo una herencia del dueño anterior de esos órganos. Esa visión negativa del trasplante también se ha podido ver en otras obras, como por ejemplo Las manos de Orlac, donde un pianista recibe las manos de un donante anónimo y a partir de ese momento empieza a tener instintos asesinos. Unos instintos que le vienen heredados una vez más de ese donante que efectivamente era un asesino en serie. En títulos más recientes podemos encontrar también esta misma idea en películas como The Eye, tanto en su versión asiática como en su remake estadounidense, donde una mujer ciega recibe un trasplante de córneas y a partir de ese momento también empieza a haber fantasmas, empieza a haber elementos del mundo sobrenatural. Todo ello heredado una vez más de su donante anónima. ¿Qué es lo que quieres? Esto no siempre se ve desde una perspectiva sobrenatural. También hay películas que intentan tomar alguna base científica, como por ejemplo En sola en la penumbra, donde también a la protagonista ciega se le devuelve la vida a través de un trasplante, pero los ojos necesitan acostumbrarse a esa nueva realidad y a reinterpretar la realidad que entra a través de los ojos. A partir de ahí, ese momento de desconexión con la realidad, esa falta de costumbre de interpretar el mundo que le rodea a través de la vista, genera que la realidad que le rodea es asimilada por el cerebro de una manera más lenta. Regresando al mundo de los clásicos, Los ojos sin rostro, del realizador francés Georges Franjou, nos presenta otra historia de científicos locos. En este caso, un cirujano que llevado por el resentimiento y también por la culpa de haber dejado desfigurada a su hija, se dedica a secuestrar a otras chicas para practicar un trasplante de rostro. Esto, a su vez, va produciendo una continua destrucción psicológica en los diferentes personajes, no solo en la hija que va sufriendo diferentes trasplantes, sino también en aquellos que participan en este experimento mortal. Siguiendo con el tema del trasplante de rostro, nos encontramos también con otra película de acción, en este caso Face Off, dirigida por John Woo, donde dos personajes antitéticos, uno bueno y el otro malo, pues tienen que intercambiar sus puestos una vez cambia el rostro de cada uno, teniendo que asimilar el héroe, el lugar del villano y viceversa. A partir de ahí, pues nos encontramos con que el bueno va a tener que asumir los pecados de su archienemigo y, por otro lado, pues el villano va a tener una nueva oportunidad para comportarse de manera cruel impunemente. Y hasta aquí un primer apartado sobre este tema de la donación en el cine. La próxima semana seguiremos hablando sobre ello y seguiremos ofreciéndoles otros ejemplos en el séptimo arte. ¡Suscríbete al canal! Abrimos puertas en el 2003 y en principio se planificó como un hotel de ciudad. Buena alimentación, un buen restaurante y los servicios de piscina básicos, ya vemos que la piscina es un poco pequeña, y en los alrededores una oferta gastronómica bastante variada, pues estamos en el pleno centro de Playa de las Américas. Nos damos cuenta de que no somos el hotel de vacaciones típico, sino que nuestros clientes están dispersos en todos estos hoteles de nuestros vecinos que son de vacaciones, pero hay clientes que no quieren niños corriendo a sus alrededores, que no quieren gente chorreando agua con bañadores por los pasillos del hotel y que quieren tranquilidad. Entonces decidimos hacer esa transformación, ofrecerle nuestro espacio de habitaciones muy cómodas para que tuviesen un hotel adecuado a sus necesidades. Vemos que en el sur había una poca oferta de habitaciones para minusválidos, entonces cogimos 11 habitaciones y las transformamos en habitaciones para gente con problemas de movilidad. Sí, en los otros hoteles realmente esto le produce el lugar de ser producentes contra producentes para los hoteles grandes de vacaciones, porque vas a encontrar un día cinco señores bajando en silla de ruedas por el ascensor y como que los vecinos no están interesados en los hoteles de grandes vacaciones. Afortunadamente para nosotros, la propiedad del hotel vio con muy buenos ojos la iniciativa de transformar esas 11 habitaciones y conté con el respaldo total de ellos y la propiedad invirtió su dinero porque no es fácil, hay que romper un poco de cosas y volver a construir. El resto del hotel estaba diseñado todo con accesibilidad y adaptamos la silla y los clientes vienen con el mayor placer del mundo. Vemos cómo disfrutamos cuando se mete en el agua una persona que normalmente en su ciudad de origen no lo puede hacer. La localización del hotel es ideal, un parking donde la gente puede estacionar fácilmente al frente del hospitén, el estadio. Hemos tenido aquí a deportistas que han venido a entrenar para las olimpiadas. Pues el futuro, somos optimistas, entendemos que la situación va a cambiar, por suerte la mayoría de los clientes que tenemos son de Europa, otros países como Alemania e Inglaterra están en un pequeño margen superior al nuestro y nuestro margen de clientes es menos válido y entonces poco a poco nos vamos a dando a conocer. A todas las personas que están viendo este excelente programa, por favor tomen nota del teléfono nuestro 922-7871-50 o en la página web www.hotelcentralcenter.com para que descubran un lugar diferente, tranquilo y recomienden a estas personas que todo el mundo tenemos a alguien con un problema de movilidad de que somos un hotel con 11 habitaciones para menos válido y un excelente restaurante y un personal esmerado por hacerlo sentir muy bien. Los esperamos en el Hotel Central Center, en Playa de las Américas. Comparte tu historia con nosotros. Escríbanos un mail a donaccion arroba tvcanaria.tv de la mañana. Lleven la puerta, sí, sí, lléven la puerta, sí, sí, vamos, 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 sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! No te vuelvas loco con ingredientes extraños, no te gastes una fortuna, nada, con lo que ya tenemos, producto sencillo, rápido, barato, cómodo, así es, cocina con cabeza, ¿dónde? Aquí, en Chihuahua y Televisión, ¡con dos fogones! Yo siempre digo que reparto felicidad, porque cuando donas sangre, das felicidad, pero también te la dan a ti. Tú sabes que le estás dando la vida a otra persona, y eso es algo muy especial. Yo lo veo en la cara de la gente. Y por eso llámame autobús la chispa de la vida. Bueno, por eso y porque desde siempre, para reponer fuerzas, te damos un bocadillo y una Coca-Cola. Hoy puede ser un buen día para hacerte donante. Esta es la historia de mi abuelo y sus ataúdes de fantasía. Su madre siempre soñó con volar en avión. Y al final lo logró. Mi abuelo le hizo un ataúd como este. Él siempre decía que tenemos que luchar por alcanzar nuestros sueños, hasta el último día. Después, recibió más encargos. Recuerdo a un vecino que soñaba con conducir un descapotable y sentir el viento en su cara. Se lo hicimos. El artista del pueblo nos pidió un ataúd proyector para poder estrenar algún día su película. Y ese día llegó. Hoy enterramos al tío Jean. Nos encargó un chili. No sé por qué. La vida es extraña y maravillosa. Y cada uno sueña lo que le da la gana. Ser humano es extraordinario. Bueno amigos, esto es lo que tenemos hoy para cocinar. Media bolsa de gofio de millo, cuatro mandarinas y dos caramelos de menta. Que lo tenemos en el pantalón y lo acabamos de encontrar. Y ya que lo tenemos, lo aprovechamos. ¿Qué hacemos con todo esto? Un escaldón de mandarina. Muy bien. Bueno. Ya tenemos el gofio amasado. Cuidado. Importante. El gofio lo amasamos siempre con agua. ¿Por qué? Por ejemplo, si lo amasamos con Coca-Cola, la espuma de la Coca-Cola con el gofio, con el millo así tostado, eso sí, entra en contacto, puede hacer una reacción y llegar a explotar. Cuidado, te lo dice un profesional, ¿eh? Cuidado, mejor siempre el gofio con agua. Vamos a ver. Ahora que tenemos el gofio amasado, ¿qué hacemos? Le echamos la mandarina. La mandarina friquita. ¿Para qué sirve la mandarina en el escaldón? Mira, esto es vitamina C. Esto a los niños les viene muy bien. ¿Por qué? Ni catarro, ni gripe, nada. Olvídate. Siempre, a los niños siempre, mandarina. Siempre frutita. Y lo mezclamos. Estamos mezclando, ¿eh? Y ahora, importante. Los caramelos de menta. Los caramelos de menta también. ¿Qué le aporta al caramelo de menta? Subís a la garganta, elimina la tos, los niños duermen bien. Eso es fabuloso. Para mí la vida se resume en un montón de colores. A mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita. Y él me mira como si estuviera loco y me dice... Imposible. Pero eso es lo bueno de tener años. Que uno puede creer ya en lo que le dé la gana. ¿Qué le aporta al caramelo de menta? Excepto por uno. Get Newsday. Cada día, en una nueva manera. ¿Cómo se nos quedó en esto? No te preocupes. Tengo suficiente para ambos. Aquí está nuestra compañera de la zafata, Chloe. Chloe nos va a probar el escaldón a decirnos cómo nos ha quedado. Ven aquí, Chloe, cariño. Ven aquí, porque esto calentito. Si el escaldón se enfría, horrible. El escaldón siempre caliente. Vamos a coger un poquito. Así. A ver. A ver, Chloe, venga. Coge un poquito, cariño. Así. No, no, pero esto no, mire, con mandarina. Con mandarina. Sí, un poquito más, Chloe. Si no, no se aprecia el sabor. Hay que cogerlo con mandarina. Venga, cariño. Con mandarina. Adentro, a ver, esa boquita. No, no. A ver, ahí, ahí está. ¿Cómo nos ha quedado el escaldón? Riquísimo. Riquísimo. Como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con los productos que tenemos se van a hacer platos fantásticos. ¿Qué hay que hacer? Cocinar con cabeza. ¿Dónde? Aquí. Chigüesca Televisión, con dos fogones. Chigüesca Televisión, con dos fogones.